No he pensado nunca, nunca por nunca de matar. Nunca por nunca he pensado de matar. No he pensado nunca, nunca por nunca he pensado de matar. No he pensado nunca, nunca por nunca he pensado de matar. No he pensado nunca, nunca por nunca he pensado nunca, nunca por nunca he pensado de matar. No he pensado nunca, nunca por nunca he pensado nunca, nunca por nunca he pensado nunca. No he pensado nunca, nunca por nunca he pensado nunca, nunca por nunca he pensado nunca. No he pensado nunca, nunca por nunca he pensado nunca he pensado nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!